¡Suscríbete al canal! ¡A Chaitiza, mis amigos! ¿Cómo les va? ¡Bienvenidos! ¡Buenas noches para todos! Un poquito más temprano hoy, porque hay básquet. Sí, Juan Pablo, ¿quién juega? Urunday Universitario Truvil. ¿Urunday Truvil en dónde? En Urunday. ¿Ahí en la calle Suárez? En el Prado. Muy bien, así que ahora de pasada. Ahora me llevas. Ahora de pasada, cómonos, con mucho gusto. Bueno, aquí estamos, un nuevo Chaitiza, como siempre, como cada semana. Atentos porque es el primero de los últimos dos. ¿Y? ¿Cómo? El penúltimo. El penúltimo, exactamente. Hoy y otro más y fue por este año en materia de programa en vivo, ¿verdad? Ah, o sea que empezamos las vacaciones. Pero perdón, ya tenemos... ¿Ya firmaste contrato para el año que viene, Diego? Yo no firmé, yo no firmé. No, yo sí, yo sí. ¿Vos firmaste? ¿Y pediste algo? Yo también no había. ¿Y pediste algo solo? Sí, a long, claro. Pero a mí me prometieron lo mismo, yo también ya firmé. ¿En serio? Sí. Pero lo tuyo es en otra señal. Juan Pablo, ¿arreglaste lo tuyo vos? No, ahí me dijeron que era vos, a la long. Ah, bueno. Bueno, y hoy, al programa, a Hacha y Tiza, viene... ¿Quién? Estuvo bien, estuvo bien. Sí, digámoslo, ¿no? ¿Cómo es eso? ¿Bzzzz? ¿El mosquito? ¿Qué? ¿El mosquito? ¿El mosquito? Podría haber sido. Pero este te deja un... Si te pica... Ay, mamá. Te deja más roncha que el... Y te tienen que chupar para sacarte el coso. No, no es para tanto. ¿Es verdad? ¡Neso Lavejón, señores y señores! ¡Viene esta noche a Hacha y Tiza! Esperá porque tengo que contar algo. Contaba algo. Porque ayer hablé con una persona que no está muy interiorizada. en esto del fútbol. Ajá. Entonces yo le digo, ¿quién va mañana? A Hacha y le digo. Todo orgulloso, ¿no? Yo... Sí, el humorista me dijo. ¡No, no, no! No, no, no. ¿Cómo el humorista? El personaje de Santisena. Por el personaje que hacía Gustav. Claro. No, Abejón, el posta. El posta, el de verdad. El posta, me hizo calentar. Y sí, lo trompeaste. Bueno, ¿algo para decir, señorita? ¿Cómo no? Voy a mandar saludos a mis amigas de Strawberry. Miran los accesorios... ¡Qué nivel! ...liminos que tengo hoy. Muy bien. Te compliqué Freddy, pero no importa, se ven igual. Bueno, son hermosos y extraordinarios, te quedan tan bien. Juan Pablo, ¿algo? A mis amigos de Mistral, un abrazo grande, Mistral y Magno. ¿El fin de semana cómo estuvo? De novela, tranquilo. De novela. Sí, sí, bueno. ¿Trabajo hubo? Un ratito el sábado de mañana. Un ratito. Señorito, ¿usted trabajó, no? El fin de semana fui a las elecciones de Nacional. Ah, felicitaciones a... Sí, claro que sí. A José de Cornex, el nuevo presidente. A José de Cornex, Alejandro Balbi, Vícez. El ingeniero. El ingeniero de Cornex. ¿Hablaron con él en la radio hoy, no? No. Oscar, lo tuyo bien, tranquilo. Bien, todo bien, con River campeón de América. Es verdad. No es un detalle menor. Uruguayos campeón que había pasado, uruguayos campeones. No vi el partido. Siempre que River salió campeón... ¿No viste la final, Diego? ¿Qué estabas haciendo? ¿No lo viste? Te aproveché lo lindo que estaba el domingo. Fui-te a la plaza. Sí, lo aproveché para así, para recorrer un poco. Aparte partí que ya estaba, ya estaba. Pero digo, cada vez que River salió campeón, había uruguayos. Sí, las cuatro veces tú, uruguayos. Bueno, bien, bien nosotros. Ahora sí. Nelson Javier Abejón. ¿Sí? Vamos, abeja. Adelante. Nelson Javier Abejón nació el 21 de julio de 1973. El apodo por el cual lo conocen los íntimos y el mundo del fútbol es abeja. Y claro, es acá donde yo podría dar abundante color. Que le dicen así porque era picante, te remarcaba, te picaba, te pasaba por arriba. Pero la verdad, no. La verdad es que le dicen abeja por abeijón. Pero bueno, está, todo lo otro también es cierto. Qué grande abeja, querido. Como futbolista profesional dejó su huella en varios lugares del mundo. En nuestro país lo hizo en Nacional y en River Plate. Pero también recorrió el planeta por la pelotita, jugando en Racing de Santander de España. Dos ciclos en Cailari, otro en el Como. Y también en Atalanta, todos en Italia. Pero Il Abeja dejó su marca grabada a fuego en el hincha de Nacional. Y lo logró en años que no eran tan buenos para el club. Entre otras cosas, porque daba la cara en los partidos importantes y en los clásicos. Que hincha de Nacional no recuerda aquella remontada frente a Peñarol en 1996. Cuando perdía 1-0. Y terminó 2-1 con gol del gran abeja. Ay, mamá, qué buen gol. Pero, ¿me parece a mí o no sabía ni festejar los goles? Es la abeja nomás. Siempre con onda, abeja. No te me vayas a calentar, eh. Hoy vine de carilleras, así que tranqui, estoy cubierto. Pero decime algo, abeja, querido. Ah, bueno, listo. Bueno, está bien, yo te descansé, vos me descansas. Me parece lo más justo. Seguimos con la carrera de Abeijón, que también tiene su parte como entrenador. Ya cuenta con pasajes, por ejemplo, en Oriental y también en Deportivo Maldonado. Y ni que hablar su etapa como ayudante técnico en Cerro, junto a Fernando Petete Correa. Pero no puedo seguir hablando del señor que hoy nos visita. Sin contarles que también tuvo la posibilidad de jugar varios partidos en la selección uruguaya. El orgullo máximo para un profesional. Y no solo eso, sino que también se las ingenió para hacer goles. ¡Qué locura, abeja! ¿Te acordás de este contra Bolivia? ¡Eras vos! Recuperación, traslado, control y... ¡Golazo! Acá, bueno, acá lo festejaste mejor que el otro, eh. Bueno, igual fue contra Bolivia. Me imagino que también le hiciste a Brasil y a Argentina, ¿no? Y bueno, abeja, ¿viste? Te la tenía que devolver, pero siempre con onda. Bueno, para que no se genere un mal clima, vamos a dar alguna info más íntima, más personal del señor Abejón. Por ejemplo, estoy por descontado que su comida preferida es el asado. Y aunque no lo sea, seguro que es el ritual favorito. A ver si me entienden. El jueves en su vida es el día del asado con los amigos. O sea, no existe otra cosa. Le deja los huevos al plato a todos para que vayan. Y pobre de que falte sin una excusa más o menos creíble. No me lo quiero ni imaginar. Y hablando de esos asados, me cuentan que él, junto con otros dos amigos, son los que se encargan de todo. Pero también me cuentan que en algunos momentos a la abeja se le confunden los roles. Y cuando corta la carne, les da de comer en la boca a los amigos. Nah, no puede ser el abeja. La abeja es que yo conozco un tipo serio, un tipo con carácter malo, de esos recios en la cancha. No puede ser, se me queda un ídolo. Igual, bueno, le vamos a dar derecho a réplica en la entrevista. Dejemos atrás ese tema y nos metemos en la música. Me cuentan que le gustan muchos géneros. Pero que últimamente está muy metido, pero muy metido, por no decir, re pesado, con todo lo que tiene que ver con la salsa y la cumbia. Buena Nelson Javier, ahora vas a tener que tirar unos pasos en vivo. Lo otro que me dicen es que es terrible padre. De Mariana y de Matías, que son su pasión, que se desvive por ellos y que está al firme siempre. Bueno, está, me emocioné. Qué lindo eso que dice mi voz, la verdad. Perdón si te traté mal, me arrepiento. Decime algo, dale. Ah, bueno, está bien. Yo me regalé, lo asumo. Bueno, señores, basta de hablar. Vamos a la cancha y se viene un programa de colección. Es que a partir de este momento nos visita Nelson, el abeja, abejón. Bueno, un aplauso para Nelson, abejón, que está acá con nosotros en esta jornada. Bueno, para que la presenten. Primero, gracias por venir. No, gracias a ustedes por invitarme. Gracias por venir. ¿Quién es esa especie de efecto de sonido? Es una trompeta que yo inventé. Ah, bien, bien. Que yo pienso que lo hago bien, ¿no? Me imaginé, no está tan mal. Mis amigos ya están... No está tan mal. Sí. No, un poquito de ritmo le pongo. Le pones red. Más buena onda que ritmo. Muy bien. Pará, estás con la salsa y la cumbia ahora, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, de siempre me gustó. De siempre. Sobre todo la salsa, porque si digo la cumbia va a ser muy normal, pero la salsa me gusta mucho también. Son salseros. Sí. Da dos cosas. En realidad escucho todo música. Pero te gusta más la música tropical. Sí, me gusta la música más divertida. Ahí está. Ahí va. Dijo Oscar, ¿no sabías cómo festejar los goles? ¿Te agarró medio sin saber ese día del clásico? No, no es que no sabíamos. Ese día fue algo... Y yo le dije, está todo bien, vamos arriba. Seguramente le agarrá el Chino, le agarrá el Juanchi. Y justo le dio la casualidad que lo hice yo. Porque Gustavo empató, pero no dio porque empató, salió a festejar. Y justo le dio ese momento y tal, lo hice yo. Ahora, ese momento también había que acordarse del... Bueno, no me acordé. O sea, en el momento que iba gritando, se iba a ser y cuando pasé por atrás del arco, ahí me acordé. Igual no quedó, me quedó bueno. No, nadie entendía nada. Claro, claro. Pero fue divertido. Estuvo bueno. Yo me acuerdo de una revista del momento, no recuerdo bien cuál, que tenía la foto, esa de todos ustedes festejando de esta manera, y decía la danza de la gloria. ¿Ah, sí? ¿Te acordás, no? Más o menos. Está bien. Por no decir no. No, por no decir no. Por no decir no. Está bien, está bien, clarito. Bueno, a ver que se ha terminado un año. Mirá, 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 mirá. Aquí estaba la tribuna. Y ahí viene el gol. ¿Ese era el ñato? Ese era el ñato. ¿Ese sos vos? Antes había sido un penal que no le habían cobrado al Chino. Claro, pero... Y la jugada ha sido... 15 segundos antes. Ese fue Gustavo que levantó el centro y está. Ahí como que, viste, ya voy pensando en hacerlo porque ahí me freno. Ahora, a ver, vuelvo atrás. Y ahí empezamos todos. Porque aparte estábamos todos de acuerdo. Dice que todos hacían lo mismo. El chino, la guacha Domínguez. La guacha Domínguez. Estaban todos, el ñatito. Ahora, ¿qué partido para Badel? También, digo, un gol de asistencia. Sí, sí, sí. Aparte que él le pegó muy mal la pelota. Y hizo el empate. Y después hizo un gran centro. Y sí, la verdad que para mí fue el mejor del partido fue él. Sí, sí. Es amigo tuyo, Badel, ¿no? Desde que llegaron a Nacional. ¿Por qué vos a Nacional, cuándo llegaste? Yo empecé en la cuarta Nacional, el año 91. 90 o 21, me parece, si no me olvido. ¿Y hasta ahí? Subí en 92, que Fleita me subió cuando salió campeón nacional. Me subió tres partidos antes de que terminara el campeonato. Ya eran campeones. Y me acuerdo que saqué la foto y todo. Después bajé a tercera. Jugué medio año en tercera y subí a primera. Bien. ¿Y antes, hasta la cuarta? Los años de quinta, ningún año no estudiaba. En el Amazon no jugaba al fútbol. Jugué sexta y séptima en Central Español. Después dejé de jugar por un tema que quería ayudar a mi mamá para trabajar. Y entonces decidí estudiar y trabajar. Y me acuerdo que un partido en el Damaso llevaba en el Damaso Antonio La Trañada en quinto liceo. Y organizaron un campeonato donde quedamos quinto A, quinto B, quinto A no éramos nosotros en la final. Entonces organizamos, éramos nosotros todos de Nacional, quinto A, y ellos eran todos de Peñarol. Dije, vamos a ser un tipo clásico, tipo de hincha de nomás, del liceo. Claro. Y yo tenía una amiga que conocí al chino Salvá, que yo no sabía ni quién era, y me consiguió las camisetas. Bueno, jugamos el partido, ganamos, todo lo que viene, y a los dos días se la fui a volver. Y me dice, mirá que él quiere que vayas a aprobarte a la cuarta de Nacional. ¿El chino? El chino Salvá. Mirá vos. Y yo dije, pa, mira mi sueño, yo era el chino Nacional, iba a la tribuna, y todo, y dije, monta, vamos, y ahí arranqué. Pero vos cuando te vas de Central, que viene el Damaso y demás, dijiste, el fútbol ya fue. Sí, en ese momento sí, porque lo único que pensaba era ayudar a mi mamá. Éramos cinco hermanos y la más grande también trabajaba, la de la otra, mi hermana también. Y esa hermana era mujer y me trabajaban todos. Yo mi hermano, mi hermano era más chico, y entonces dije, mamá, yo también quiero trabajar. Y en realidad fui a trabajar en un supermercado para poder salir yo. Claro. Y el tema yo, pero ahí igual la ayudaba. Así arrancó todo, y me acuerdo que le dije al dueño de un supermercado si me dejaba ir a probar, y me dijo, no, que vas a perder el tiempo, que no tenés chance de nada. Va motivador nato. Sí, bárbaro. Y dije, ah, yo vengo. Te mandamos un saludo, ¿eh? Falté y quedé, y le dije, mirá que no voy a venir más. No, ¿cómo no vas a venir más? Y me fui. Después, bueno, se fundió el supermercado. Claro. Me parece que yo no estaba fundiendo ya de año. Bueno, creo que vamos a pasar una horita linda, ¿eh? Claro. Con de la abeja acá, en la chaitiza, sí. ¿Es jueves de los amigos, sí o sí? Sí. ¿No hay vuelta? No, no hay vuelta. ¿Y si te meten una excusa cualquiera, qué pasa? Ahora ya hace alrededor de tres meses, cuatro meses, cuando somos poco, dos o tres, para no prender el fuego, y vamos a salvar a Rosena, que le queda cerca de donde vamos todos los jueves, en la casa de Santi, el amigo que tiene la casa, una barracoa espectacular. Pero es el día que este año decidimos hacerlo. O sea, nos juntábamos siempre, cuando éramos más jóvenes, y algunos estaban solteros, salíamos más. Claro. Pero ya como eso, como lo dejamos de hacer, dijimos, bueno, está, vamos a buscar un día, yo aprovecharía el día que yo podía, que no estaba con mis hijos, y está, y a veces cuando falta me recaliento. Seguramente. Aparte es como que ya empiezo a mandar mensajes el martes, miércoles, y... ¿Y el que falta? ¿Tiene alguna prenda? No, no, prenda no. La próxima, pero se lleva una que... Ya lo tenemos medio cortito ya. Y siempre hay alguno que vos, que se baja. Pero aparte es algo divino, digo, porque te juntás... Antes nosotros hacíamos premia para salir. Siempre hay uno que mete una excusa que nadie le cree. Claro, pero metíamos premia para salir. Ahora no, era él para ir un jueves, que te podés ir a las doce, doce y media, nadie te oliga nada. Pero está, lamentablemente, a veces, porque hay muchos que fueron padres hace poco, y se complica, que es un verso, porque yo soy padre hace 18 años, y es un verso que uno mete al principio. Seguro. Pero está, los que pueden me animan. Está muy bien. Es muy linda, Oscar, a vos te digo, la noche de los jueves. Sí, sí, claro. Es muy linda, más en esta época. Yo te diría, vos capaz que ahora la abandonaste un poco, pero es de las mejores. ¿De las mejores? Yo creo que es de las mejores. Bueno. No, no, me contás. No, pero los jueves, viste, que más ahora en esta época... Sí, no hay tanta gente. Claro, vos no salí. No, yo estoy saliendo cada vez menos. Ah, está bien, perfecto. Estás muy tranquilo. Ah, porque si te notas, eres una persona seria. No tanto por la camisa, pero... Pero la camisa como está. Mirá, mirá, esto para el verano... Seguiste en la misma casa que Maluma. Si estará cambiado, que no había ningún... ¿Esta no era la que usó Maluma en el recital? No, esta no fue la que usó Maluma, pero una muy parecida. No sé si no es la misma, pues a ver. Maluma, un abrazo grande. Un abrazo grande. Te queda mejor a vos. Muchas gracias, Oscar. Vamos arriba. Bueno, tengo hablando de amigos. No me digas que están todos. Es la primera vez que pasa. Que vengan todos juntos. Y todo ha sido una cosa junta. Pero yo no veo el programa, es que te dejan... Notas, amigo. Claro, claro. Sí. Es que significa amigos. ¿Y tus amigos? Un poco ocurrí de amigos. Y capaz que alguno estaba en la autoría cuando hiciste la trompeta. Eh, te mandó de cana. Ah, de ese día sería. A ver, a ver, a ver qué tienen para decir los amigos de la abeja. Avejita, ¿cómo andás? ¿Tú tranquilos? Bueno, estamos acá, nos juntamos los muchachos de acá a los azotes para hacer un par de enédotas que cuentes ahí tuyas. Este, bueno, y contá cómo fue cuando llegaste a Racing de Santander. Hiciste tu primer gol en Europa. ¿Cómo te fue ahí? Contá esa historia. Vamos arriba. Bueno, abejita, también contá el día de mi cumpleaños que hiciste, bueno, varios muchachos estaban mal. Hiciste que se bañen. Y bueno, vos te terminaste bañando último. Y contá con qué shampoo te bañaste también. Bueno, abeja, igual, este, queríamos darte un gran abrazo, contarte que para nosotros son muy importantes, sos un gran amigo, un gran padre, y que estás siempre presente con nosotros. ¡Salud a el barbudo! Abeja, este, bueno, intentamos contactar a un amigo tuyo español, el barbudo, este, la tratamos de ubicar dos veces, pero no logramos dar con él para que cuente alguna anécdota más. Te queremos, abeja. ¡Arriba, abeja! ¡Arriba, abeja! ¡Qué lindo, abeja! ¿Esta es la banda de los jueves? Esa es la banda de los jueves, y faltan. Y faltan. Esos son los que van. Vamos a agradecerle a Luis, que nos ayudó a grabar el video. Muy bien, muy bien. ¿Por dónde empezar? Tengo acá anotado, no sé por dónde empezar. Dudo que sean así de secrecito. No sé por dónde empezar. El barbudo, dije. No, vamos a arrancar por la primera, que dije. El primer gol en Racing, en Santander. Yo cuando, bueno, llevo a España, obviamente que yo no soy de hacer goles. Y me acuerdo si fue el Sevilla o el Betis. No me acuerdo, íbamos pariendo 5 a 0 en la cancha de ellos. Y yo robé una pelota, hago una pared con el Peté. El Peté te correa, jugaba con él. Y hago un gol. Y cuando hago el gol, se hago gritar. 1-5. Y me ocupa el córreo. Y yo así, y me acuerdo, los gallidos me decían. ¡Ostras! Me apunté a gusto. ¡Tarado! Y viste cuando vos necesitás ese abrazo de atrás y nada. Y hacía. No venía. No venía. No venía nadie. Y me di vuelta, mi compañero, ¿qué hacés? El Peté me decía raca. Y le digo, oh, termina el partido. Y el técnico me dice, oh, ¿cómo vas a ahoritar el gol? Y le digo, mister, nunca hice un gol. Primero tuve el grupo de hace 6 meses y hago un gol. Y que no lo grite. Claro. Está bien, entendible. Era entendible. Le digo, ahorita igual. Sí, fue tremendo. ¿Quién era el técnico? Alonso. Fenómeno. Es que el hijo está jugando en el Chelsea ahora. Ah, claro. Está jugando en el Chelsea. Fenómeno. ¿Marcos es? Sí. Cuando me vio, está bueno porque cuando... Yo en esa época era de Paco Casal. Y Paco trabajaba con Pitongo. Y me dice... Le tuvimos que montar 800 videos para poder llevarte. Dice que te vio en un partido de la Copa América allá en Bolivia. Y yo fui un desastre. Y decía, no, pero no puede ser el mismo que vi. Y decía, será el hermano. Sí, el hermano también tiene un hermano, pero no es que el fútbol. Y bueno, casi me hace pincha el pase y todo. Me quería matar cuando me costó. Y después está, pues... Tremenda onda con él. Un video jugando a la paz, no. No. Que muestre no otro. Sí, obvio. Físicamente ahí no estábamos bien. Claro, claro. Eso es injusto. Y la otra, ¿cuál era? El baño. Te terminaste bañando último con qué shampoo. ¿Hiciste bañar un pueblo? Tipo el cumpleaños de Santi también. Ese día sí íbamos a salir. Eso estoy hablando hace ya tres años, me parece. Más o menos. O más. Ese sí íbamos a salir más o menos. Justo ese día sí. Íbamos a salir todo un sábado. Íbamos a salir todo. Entonces yo soy el que hago el sábado, ¿viste? Y todo. Me había llevado mi ropita, por la duda, si salíamos. Está bien. Y le digo, Santi, ¿me voy a bañar? Sí, anda tranquilo. Andá al baño este, que caro la mujer, obviamente que no íbamos al baño suelto. Claro, perfecto. Está, me lo metí a bañar. Bueno, me íbamos a bañar todo ahí, ¿no? La mayoría que íbamos a salir. Me meto a bañar. Sí, picho, loco de la vida, bañándome. Está, con un par de copitas del mar, contento. Agarro el shampoo, ni miro. Pac, pac, pac. Está todo perfecto. Hasta ahí divino. Divino. Viene y gusta un gran amigo, un enano, que le decimos enano de un chiquito. Es uno de los que me ayuda con el leo a hacer todo lo que he asado. Me dice, ¿dónde te bañaste? Digo, ahí en el baño. Anda tranquilo. Está, está, pum, pa. Se está bañando y yo entro. Enano, si hiciste el shampoo, está ahí. Y no me contestó. Dije, está, qué raro. No se lavo la cabeza. Y yo, está. Sale. Estábamos todos ahí. Viste, yo preocupaba. Digo, no se lavo la cabeza. Y le digo, enano, y ahí estaba Santi, el dueño de la casa. Me dice, le digo, vos, ¿por qué no te lavaste la cabeza? Y con qué shampoo, boludo, me dice. Con el que estaba ahí. No, ese shampoo de perro. Era shampoo de perro de Olivia, la perra que tiene. Te bañaste con el de Olivia. Y yo salía de noche y me hacía, guau. Estaba todo el día sin el boliche con el muchacho y me hacía, guau, guau. Claro, yo lo agarré. Ni miré. Vi que era shampoo. No había llevado jabón. Obviamente, con una casa, un amigo, una noche así, no llevás cosas. Papá, cambiarte. Agarré jaboncito, todo bien. Pero espera, ¿Santi es el dueño de casa? El Santi es el dueño de casa. Pero Santi, ¿cómo vas a tener shampoo del perro? Claro, en la ducha. Baña el perro en un baño de gente, de gente, de tremenda gente. O sea, no se lo ve con el perro. ¿Ah, sí? Sí, está bien, está bien, sí. Muy bien, así que es perrero. Santi, pero por lo menos para la próxima... Santi, claro. Avisa, avisa. Poné un cartel, Santi. ¿Y el barudo quién es? Por eso me lo perdí. La neta del barudo es muy complicada. Ay, mamá. ¿Pero en qué sentido complicada? Por el horario, por el estilo. Por el horario, por la tele, por lo que sea. Bueno, pero ¿no podés dibujar un poco? No, no, o sea, como contar lo puedo contar, porque no me pasó a mí, le pasó a un compañero, pero no puedo dar nombres, no puedo decir nada. No, 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 no. Porque él estaba, mi compañero estaba medio... Y yo estaba muy bien. Lo quería divertir. Y le quería decir, y está, y onda... Le digo, oh, no cuando... No te das cuenta que Rafa... Claro, no te das cuenta que Rafa... Y no, no se dio cuenta. No se dio cuenta. Pero bueno, menos mal que llegó hasta ahí. ¿Fue a tiempo, el aviso? Ahí estuvo bien avisado. El aviso fue a tiempo, güey. Yo igual me quedé con algo, la señorita dijo, bueno, a veces pasa. Igual es, sí. ¿Cómo pasa, señorita? Igual dejamos aprovechar y les saludo a todos los muchachos de Sote, porque... ¿Cómo no? Como ellos dicen que son, y yo soy importante para ellos, yo cuando vine de Italia, me acuerdo que mis amigos de infancia los perdí, no los pude encontrar por ningún lado, fui al bar, no encontraba a nadie. Y ellos por intermedio de un compañero que estuvo en River, Guille Álvarez, un muchacho que jugó en River, que mis amigos muy adentro, conocí a todos ellos después, al hermano y a todos ellos. Muy bien. Fueron mi perdición, ¿no? Porque son unos muchachos que toman mucho, toman demasiado whisky, a mí no me gustaba el whisky y ahora me encanta, por ejemplo, me gusta mucho y... Es importante que pasen lindos, ¿no? No, no, son toda gente sana y la verdad, nos juntamos siempre cuando podemos. Bueno, hasta hace poco fuimos a la fiesta a fin de año en Punta del Este, que la hacemos todos los años, que ahí encontré una persona, no me acuerdo a quién. No me digas, en Punta del Este hay mucha gente. Mucha gente. Justo ese día salió. Claro. Se había salido. Justo ese día, sí. Igual. Casualidad. Lo vi. Y había mucho ruido, pero está, me di cuenta. Mucho ruido. Y ellos también son un sostén bárbaro y son los mejores amigos que pudo haber conseguido en la vida. Muy bien. Bueno, pero pará, porque lo nombró en la pasada. Claro, lo nombró y me parece que es a tiempo, el momento para presentar un testimonio. No, no en este caso. No vimos con él, no me va a estar afeitado. Vamos a ver qué tiene para decir Fernando Petete Correa. Ah, no es un acto. Qué grande, Petete. Hola a todos ahí. Hola, viejita. ¿Cómo estás? Bueno, nada, era para mandarte un saludo grande. Decía que te aprecio mucho, ya lo sabés. Y ya aprovecho para agradecerte, lo hacemos todos los días, pero ya aprovecho públicamente para agradecerte el año que se hizo en Cerro. Obviamente, gracias a los jugadores. Y gracias por estar ahí, hermano. Así que te mando un saludo grande y anécdotas y contar la del avión con el Racing en Santander qué fue lo que pasó. Abrazo para todos ahí en el piso y un feliz año para todos. Un abrazo, Petete. Feliz año también. ¿Qué era el Petete? Un fenómeno. ¿Qué pasó? Yo lo conozco al Petete cuando íbamos al Liceo 19, el barrio Unión, del Liceo 19, primero, segundo y tercero. De ahí lo conozco. Sí, a la tía. De ahí como que nos separamos, los perdimos de vista, después lo encontré jugando. Claro. Yo en el River y yo en el Nacional, hicimos tremenda onda. Bueno, después jugué un año en Santander también y después no jugué nunca más con él. Fue uno de los menos jugadores que jugué. Pero el Lazo se mantuvo. Una amistad que me acuerdo cuando cumplió 15 años la hija, que me invitó, o sea, que yo no me lo esperara. Más allá que yo lo quiero mucho y él también me quería, pero no teníamos un contacto diario. Esa relación. Claro, un amigo diario. Y cuando me invitó, la verdad, me dejó loco la vida. Y el año pasado, me acuerdo, de esto como salió del cerro, yo estaba trabajando en Deportivo Maldonado y cuando me dio Deportivo Maldonado yo estaba mal, bajoneado mal, porque perdimos una oportunidad increíble en un gran club que me ha dado una oportunidad increíble. Y me acuerdo que me llama el PT, te comandaba, él me llamaba la llamada para decirme suerte, los partidos, todo, y me llama y me dice, ¿por qué no te vinís al Náutico? Así venís a ver las prácticas, los botijas, te va a hacer bien. Y yo fui, el Náutico está a Antonio Pacheco. Claro. Y fui y está, y quedé enloquecido. Y digo, pa, y aparte ya me empecé a sentir mejor, porque nosotros jugadores de fútbol, le digo, es muy difícil que hagamos otra cosa. Claro, claro. Porque no es como ahora que podés actualizarte mucho más. Antes jugabas a fútbol, estudiabas, nada más. Y está, y fui a ir a una cancha, fue como que... Te cambió todo. Ya está. Fue tres meses mal, pero mal que no salía de mi casa, y también exagerado, ¿no? No, bueno, pero pasa. Y él me dijo, el Náutico, después hablando con el Tony, me dio la posibilidad, yo le dijo la SU-14, SU-15 del Náutico, club bárbaro, una familia, conocí, los pibes son los más divinos que hay. Y está, y ahí charlando, dijo, si algún día laburamos juntos, yo le digo, pa. ¿Y esto? Claro, y al principio, como que él quería que yo fuera el segundo, yo el primero. Mirá. Y está, y salió lo del cerro, yo estaba con mis hijos de vacaciones, me dijo, vos venite para acá, yo pensé que me estás jodiendo. Y está, y llegué a la casa, estaba el presidente, pa, 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 y pum. Adentro. Y adentro. Y quedó el primero y vos segundo. Y está, y está, y perfecto. Bien. Fue buenísima. ¿Y qué pasó con el avión en Santander? ¡Buah! La del avión fue mortal. Un día divino, me acuerdo, saliendo de Santander en un vuelo charter, ¿viste los hélices de eso así? Los chiquitos, íbamos todo el plantel. Arráncalo ahí un... A mí no me gustaba mucho el avión, ¿viste? Sí, el temita. Dice que son los más seguros, pero está. Pero bueno. Mirá, divino. ¡Uff! Arrancó, cinco minutos, estábamos así, ¿no? Arrancó, íbamos así, cinco minutos, así. ¡Uff! ¡Ay, pa, pa! A pique, a pique, onda que yo me levanté, el asiento iba así. Y todavía no había el agua más. ¡Uff! El negro Tai, venía al lado mío, o el petete, no me acuerdo, no me acuerdo quién, porque estaba el negro Taís, que jugaba conmigo. Claro, claro. El Diego López, justo ese viaje no fue, ese partido no había ido, zafó. Y el petete, el negro Tai, ¡lo matamos! Y yo me entré a cagar más. Claro. Y dije, no, no, vi al agua, vi al agua, y el petete, ¡ja, ja, ja, ja! ¡Eh, ja, 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 ja! Y le digo, ¿vos qué te ríes, hijo? Todo, a pique, 15 segundos, y de repente hace, ¡vuu! Y sale. ¡Uff! Y ahí como que quedamos así. Y ahora, ¿y ahora qué le digo? ¿Ves a putearlo para que volviera? Teníamos dos horas de viaje. Y dije, oh, si pasó esto ahora, en dos horas. Y dije, está, y el petete sigue agrandándose, ¡ja, ja, ja! Y digo, oh, ¿por qué te reís? No, es que estoy cagado. Está nervioso. Está bien, está bien. Y el negro, bueno, negro Tai, quedó blanco. ¿Sabes lo que fue negro Tai? Los viajes, iba así. ¿Y el resto de viajes, normal? No, los demás compañeros, ni cuenta lo vimos. Los demás compañeros, ¿qué pasó? No, los viajes, normal. Sí, normal. ¿Y nadie dijo nada? No, no, el tipo, el piloto dijo que había agarrado un pozo de aire, un pozo de aire, el pozo agarró. El cráter de la estima. Aparte, yo en la litanilla, me gusta viajar en la litanilla. Y veía el agua, el agua, el agua, y dije, bueno, suerte. No, no, no hay chance. Y uno cagado y el otro riendo. No, 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 aparte de eso, porque, digo, yo me acuerdo en Italia como compañero también, se asustaba y yo me reía. Porque yo estaba acostumbrado a tantos viajes, pero ese día, era uno de los primeros pocos agujeros que habíamos tomado tomando. ¡Ah! Dije, nunca más, todavía no hay pa' de agujeros que vamos a volver. Y de noche. No, eso sí, que esa es una experiencia brava. Sí, la verdad que sí. Por eso te la estamos contando. Claro, olvidate. ¿Qué más, Oscar? Bueno, a ver, recorriendo distintos testimonios, en la presentación decíamos que estuvo en muchas partes del mundo. ¿Cómo se pronuncia este apellido? Abeja, Lángela, Lángela, ¿cómo es? Ninguna de las dos. Ninguna. ¿Langela? Lángel. No me digas que está hablando Lángel. Yo qué sé. Dicen, dicen, dicen que te mando un saludo. Me muero. ¡Wee! ¡Vá, be! ¿Cómo estás? ¿Todo bien, guerrero? Faccio este video para祝arte un buen Natal a ti y a la familia. Un buen año. No. Vedo ogni tanto su Facebook, su Instagram, che sei diventato allenatore. Ti faccio un grosso in bocca al lupo. Anche perché con te ho vissuto sette anni bellissimi a Cagliari. Ci siamo trovati subito in sintonia. Ci siamo diventati molto, molto amici. Sia in campo che fuori. Abbiamo gioiuto insieme. Ci siamo dispiaciuti insieme. Abbiamo fatto battaglia insieme. Abbiamo litigato insieme. Ci siamo divertiti insieme. Era un bellissimo gruppo. Abbiamo diviso tante cose. Con te, con Esposito, con Lopez, con Agostini, con Conti. Con qualche allenatore ci siamo trovati bene. Con altri no. Dobbiamo ringraziare anche il presidente Cellino per tutto questo. Perché nonostante tutto era il primo tifoso ed era un nostro amico. Quindi ti auguro un buon anno. Un buon Natale a te e a tutta la famiglia. Spero di rivederti presto. Appena torno in Sardegna. Fammi uno squillo. E ci vediamo, ok? Ciao amico! Che personaggio! A un equipo como el Cali al que cita a un jugador de la selección era imposible. Ellos dos explotaron ese año, en la B y después en la A, y los citaron a la selección. Pero este es un hermano, bueno, con él y el Chicho, él físicamente muy parecido a mí. Mauro, Chicho, le decíamos, chiquitito, ¿viste? Es expósito. Era el más bandido, era un bandido, siempre se demandaba alguna con los jugadores. Armaba los quilombos, sabía, nosotros los defendíamos. Y después le puntábamos a los rivales, después que se tranquilizaba todo. Viste, me sobró, le decía, güey, qué cosa. O sea, debe de pegarle, de verdad, él. La tenía merecida. Este es uno de esos pibes que, la verdad, ¿viste? Cuando llegó, yo ya estaba en el Cali, allí. Sí. Llegó, hicimos así. De una. Él es napolitano, medio napolitano, sardo. Y es muy, ¿viste? Esa botija calladito. Pero cuando lo conocés, se abre. Me acuerdo, bueno, con él tengo millones, pero millones, una vez. Contá, contá. Eso es, salimos. Una vez salimos, no sé si se podía contar igual, pero se nos llega allá igual. No, no entienden muchas cosas. Salimos, ¿ustedes vieron el gran hermano? Claro. Ponele que haya ganado el gran hermano en Italia, no sé, Pepito. No me acuerdo cómo se llamaba. Sí. Y estábamos en un bandolich en Milán, y el loco desesperado decía, oh, mirá quién está. Está Pepito, el gran hermano que ganó. Antonio, ¿qué me dijo? Me dice, una chica, Pepito. No, no, que me muero por él, no, lo quiero saludar. Y va, anda, Antonio. Y el loco, yo no había junado la imagen, viste, lo vi hablando con dos minas. Sí. Muy lindas las chicas. Me imagino. Y del costado vi que habían dos nenes, un gran tonticito. Dos Pepito. Ahí va, el Pepito, ahí van dos buenas palas. Sí. Porque fue todo lo que pasó después. Sí. Se acerca, lo va a saludar, y el loco, como dice, pará, pará, que estoy hablando. Yo ya vi eso, eso es lo peor. A vos te calentó, a vos te calentó. El jugador de fútbol, he visto, viste, estás en algún lugar y ves jugadores de fútbol, y tampoco voy a nombrar que, por ejemplo, viene un pibe y no, o se hace el boludo, va. Sí. Loco, cuando te dejas el fútbol, te querés morir por esos pibes que te han tenido en otro. Te lo digo, porque es así. Bueno, este Pepito, onda como que lo... Lo basurió. Lo basurió. Y yo dije, la cosa. ¿Viste tú? Verán al mar, además, ¿no? Viene y dice, vos no podés creer, vos Pepito, yo que lo agotaba. Y digo, Antonio, y estaba Mauro, el otro pibe. Sí. Estaba el otro pibe también, el otro pibe y ya, estaban las de él. Sí. Y después desenteró todo el quilombo después, ¿no? Claro. Va y le digo, vos, Antonio, hace una cosa. No le duela, porque fuiste a ese lugar, se hizo el... No, 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 a mí que no me da el autógrafo, pero lo veo para allá. Y fue otra vez, aparte, claro, pasaban cada 15 minutos, el tipo, Pepito no tomaba, pero Antonio, entonces sí. Se cae más, se corburaba. Y entonces le digo, ¿sabes qué? Lo voy a quitar. Pedíle, pedíle, Antonio. Y si se pone vos, agarrar el placer, movele un poco, ¿qué pasa? No, no, no. Lo baila y dice, eh, todo lo que se movió, no entendiste. Y de repente, cuando hace así, aparece... Y ahí voy. Claro, se complicó. Ven ahí. Ayéndome el machito, Macui. Sí. Yo sabía que íbamos a comer de la mano. Pero no tengo pa' de la situación. Yo me daba al donito, a la vecita, al chicho, todo. Digo, no, muchachos, quédese tranquilo, no sé qué, está, está. Y este, no, vos, loco, no te das ni un autógrafo. Un agrandado. Y que fue la previa novel de la mano. Pará, pará, hermano. Este, se puso como loco. ¡Talo, tranquilo, sé! Salimos del boliche, a las cuatro cuadras, más o menos, todo el boliche va a comer en una pizzería ahí, que es un espectáculo. Tenés que ir, sí o sí. El que tiene hambre, onda casi todo. Arranca para ahí, claro. ¡Tá! Estamos haciendo la cola, los tres, pedimos la pizza, tenemos una pizza así, cuadrada, hirviendo, imposible que coman la seguida. Y el chicho, que fue el primero, viene y me dice, ¿viste quién está? No, no. ¿En la cola? No, está Pepito, me mueve. ¿Está Pepito? ¡Pelito! No. Y dice, ¿Antonio? Es ahora. Es ahora, claro. Miré para el costado, no estaba lo... Pecobre, le dije, vamos arriba. Le damos ahora, Pepito. Porque está, le ha pedido a todos por una buena y está, de una a pie. Sí. Aparte se iba a armar un quilombo, porque nosotros no era como conocido, pero jugábamos el fútbol. Claro. El loco era muy conocido. En Italia, o sea, todo el mundo. O sea, si le pegábamos... Era ese complicado. Está, este anormal, no le hace. Le dice, Pepito, ¿me vas a meter el fuego otra vez vos? Sí, otra vez yo. ¡Pah! La pisa me acaba. La pisa, no, no, no. Irviendo. O sea, Pepito no todos lo se... Irviendo. Vamos, me decía, vamos. Y yo le decía, para qué falta Chicho. El Chicho estaba comiendo la pisa. Y arrancamos. No, no, me acuerdo que el loco, no sé que los patoquistas estaban contratados para el boliche. Una vez que sale, manejaste. Pepito, era un normalito. Claro. La pisa en la cara vos. Y no podía caer. No podía caer. Y después, cuando nos llegamos a los dos días, empezamos a decir, vos, vamos a una joda, Antonio, que salió toda de Italia. Y claro, yo estaba casado. No le había dicho nada. Que iba a salir, claro. Y vos, nadie va a salir toda de Italia. Vos, te están buscando, están los periodistas. Viste lo de noticias, todas esas cosas raras. No es de fútbol. Sí. Están afuera. Yo no salgo, yo no salgo. Y me mandá, boludo. Andá y explica que Pepito es un gil, ya está. Y que si la pisa se te cayó. No, no salgo, no salgo. Vos, estuvo dos horas y tuvimos que decir... Salí de todo. No fue teniendo que... No, viste. Pará, igual volúmentario. ¿Por cómo lo contaste, Antonio? Es un fenómeno. Sí, sí. Sí, sí, sí. Obvio. Y te conozco de miles de esos pibes. ¿Qué vive la vida de Pepito hoy? No sabemos. No, Pepito sí. Un ilustre de conocido. Muy bien, Pablo. Ahora ha puesto la pizzería, porque seguro que le gustó, le habrá gustado por fuerza. Hay que googlear el año. Porque ahora le quiero a la calle. Yo sé, ojalá, si me ve en algún momento, mandarle un beso grande. Lo vi hace un año y medio atrás, que fui a Cali, que hacía 10 años no iba, y me invitó Daniel El Conti, uno de los muchachos que me invitó, que invitó capitán, jugó como 10 años en el Cali, y hizo una fiesta de despedida. Yo hacía 10 años no iba. Pará. Y fuimos. Mirá esa cámara y mandarle un mensaje en italiano. Antonio, así después se los mandamos a él. Me ha pegado a mí, boludo. No, no. Si vos volás en italiano. Antonio, te voy a venir. Soy un grande, siempre en el cuore. Un bacho a tutta la familia y a tutti amici. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Poné lo que pude. Después lo traducimos. Antonio, Pepito y todo esto. Pero se entiende. Una partita muy difícil. Una partita difícil. Bueno, ahí te estaba diciendo porque pasó una anécdota increíble. ¿Qué pasó? Dale. Porque como yo llego a... Bueno, ¿ustedes, para qué me hacen hablar? Es la idea. Es la idea. Es la idea. Estábamos todos los 10 jugadores. Y todo el mundo, ¿viste? Cuando sois jugador y te juntas en el toal, los ves todos gordos. Y me da este gordo y el otro gordo. Me da prueba la camiseta, no me entraba. Pero esa es apretada. Ahora, ¿viste? Ya estoy muy gordito, ¿no? Apretada. Pero yo hacía así. Y hago así. Y la rompí. Y el utiligo me decía, Ape. A mí me decían Ape. Viste que dice... Ape, no tengo otra. Entro así. No, pará, que te hacemos otra. Bueno, me hice otra un poquito más grande. Perfecto. Nos juntamos todos los jugadores. Y cae el presidente Chelino, ¿viste? Que era el presidente. Sí, sí. Y están todos así. Y dice, Ape, ¿cómo estáis? Buah, soy un grasato, soy más gordo. ¿Todo bien? No sé qué. ¿Y qué es tu vida? Y digo, mirá, estoy... Estaba dirigiendo hasta hace poco un equipo que se llamaba Oriental de la Paz. Sí, claro. Yo estaba ahí. Ah, ¿sos entrenador? Sí. Él estaba teniendo un equipo en Inglaterra. Y me dice... Porque yo era el que más jodía con los jugadores y con todo. Me dice, adelante todo. Ah, pero ¿hablas inglés? WI. Y ahí nos empezamos a contar todo. Fue algo divino. Eso, las cosas lindas. Ah, y el francés también. Y el francés también. Lo dije. Te reí del presidente. Fenómeno. Bueno, Parapo nombró a Chicho. Para mí que vamos a seguir hablando en italiano. ¿En serio? Me gusta, me gusta. Porque estamos en un programa de Alsa de Tiza. Esto es todo glamour. Ahora lo van a ver. Super internacional. Y no podía faltar la palabra de Mauro Espósito, que desde Italia nos manda un video. Bien, Chicho. Chape, ¿cómo estáis? Te mando este video mensaje para saludarte. Porque, aunque si estamos lontani, sabes cuánto te quiero y cuando te tengo. Spesso mi vengono in mente i momenti felices trascorsi insieme a Cagliari, perché tu per me non sei stato soltanto un ex compagno di squadra, ma sei stato e sei ancora tutt'oggi un grandissimo amico. Oggi so che hai intrapreso una nuova carriera, una carriera da allenatore. Te lo auguro perché ti meriti tutte le gioie possibili di questo mondo. Ip, per me a Cagliari tu eri un esempio. Ip, per me a Cagliari tu eri un esempio. Un esempio in campo, perché eri un guerriero, lottavi su ogni pallone, ed eri un esempio per tutti, per tutti noi. Ma anche fuori dal campo c'è stata un amicizia tra di noi che mi porto sempre nel mio cuore, perché ancora oggi io insieme alla mia famiglia ti pensiamo sempre. Perciò ti auguro tutto il meglio possibile, ti abbraccio forte insieme alla mia famiglia, a te e ai tuoi ragazzi. Un abbraccio forte, ciao amico mio, il tuo ciccio. El Piamino, è un malissimo. E' un fai molto difficile. E' una macchina, la cosa è una macchina. E' un significato. E' un fai caricarci, e' un pollo. E' un profilo per la banda, bambino. E' un fai caricaricolo di Rosa. E' un fai caricarici per la Roma e' uno dei fai caricarici a Gillo. E' un fan di tutti. C'era caricarici. El chico era un chico, yo lo cuidaba. Hacía tiempo que estaba en calle, se juntaron. El otro no precisaba ni de mí. Le pegaban, le pegaban. El chico era muy desagradable. El chico era muy desagradable. Con Diego era mirarnos y sabíamos qué pasaba, qué no pasaba. Me acuerdo un partido contra el Inter. Yo después lo tuve en compañero. El último año que jugaba en Italia fue en Atalanta. Jugaba Vieri, salta cabecilla con el hielo y lo hace. Las piernas de Vieri son estas. Una enormidad. Le pega y cuando le pega, se levanta, lo quería pegar, lo quería matar. Eso es el primer tiempo. Se me arriba Diego, me dice, mirá que está complicado con el Tango. Le digo, manejate. Te metiste con el peor. Pero ahora cuando termine el primer tiempo, hacete boludo y esperá que salimos juntos. Arrancaron el juego del Cali y lo del Inter. Y el Vieri estaba ahí. Y yo me dice, bueno, no, estaba así, mirá. Y el Diego esperándome. Digo, arrancá Diego. No hay chance que vaya con vos. Y fuimos. Y el loco estaba envenenado. Después cuando me lo encontré de compañero, me contó, me dice, vos lo hubieras pegado a los dos. Menos mal que no te metiste. Porque si hay algo que odio, que me agarren, que me peguen. Y un codazo. No sé lo que era. Una bestia también. Pero más allá de ser enorme, iba para adelante también. Sí, sí, sí. Me acuerdo que cuando yo llego al Atalanta, no podía usar el 18, que me gustaba ese número. Había la 23 o la 17. Y yo era el 17, no me gustaba. Pero está, miré que el 23 me dio el 23 y el 17 al lado. Y digo, no venía nunca, entrenaste a este pebé. Y dice, ¿a quién este quién es? Y pregunto, ¿qué? Y me dice, Vieri, Vieri. Yo ni sabía. Y el loco llegó. Yo estaba en una revista, me dice. Yo salí con esa, con esa. Una revista de este tipo lleno de mujeres. Sí, sí, sí. De modelo. De la parándula. Dije, a este me va a caer bien. Claro. Hay que juntarse con este. Y aparte, que tremenda onda el pibe y todo. Un fenómeno. Viste, todo el mundo lo respetaba. Yo era, la verdad, para mí somos tú iguales. Yo siempre digo a mis amigos mismos, ¿no? Los mismos los juegan, nos juntamos. Bueno, para mí somos tú iguales. No es que está bien, vos tenés la suerte, capaz el público te conoce. Pero somos iguales. Entonces, imagínate con mis compañeros. Aparte, el técnico que me llevó, a mí me llevó para jugar. Y yo llegué físicamente no muy bien. De equipo, 50 puntos, hizo. Y yo jugué y habría jugado 6 partidos. El loco ya me agarró, que fue el que me amigó para ser entrenador. Me decía, oh, yo te veo cosas. De entrenador. Me voy de un tema para otro. Va, va, va. Dale, dale. Bota. Cortita la de Vieri. Y me acuerdo que el loco tenía con Maldini. ¿Se acuerda de Maldini? Sí, sí. Capitán del Milan, todo. Nadia, no me diga sí, capaz que no sé ni qué estoy hablando. ¿Viste que todo sí? ¿Viste que a feo? Paolo, Paolo. El hijo de César. Todo un grupo de una cosa de marca de ropa, ¿viste? Y todos los jodían. Yo dije, a vos, traes una remerita para los muchachos. Una remera. Algo. Dale, dale. Nada, cero. ¿Cero qué? Va. Llego un día, veo en el puesto de cada compañero una cajita con remerita, yo nada. No, vos, nada. Hijo de puta. ¿Y a mí? Fui yo que agitea todo para que le trajera. Yo no sé quién te dijo a vos y somos amigos. No. Ah, sí. ¿Y ahí nada? Ah, entrené, casi llorando, y digo, no puedo creer. Digo, pues, aparte, me había enseñado a jugar al bóscar. Todas las cosas rabitas, las combinaciones. No, no. Y el loco me había invitado a la casa. Y dije, hola, no puedo creer. Vos terminó de entrenar, se va, y vos, los compañeros de los chavales, los otros me empezaron a joder a mí. Te jodís, claro. Y vos re quemado. Me voy así, me llama el utilero, vos, Gabi, vení. ¿Tenés la camioneta? Digo, sí. Vos, dale, vení, ¿qué te ayudo? Digo, ¿cómo me ayudás? Me había dejado dos cajas así, de ropa para mí, para mis dos hijos, todo. Fá, fá. Fenómeno. ¡Qué crá! Fenómeno. Y yo lo llamaba y no me entendía. Te la hizo bien, igual, eh. Te la hizo bien, igual. No hay que apurarse con las cosas. Si yo a vos te quiero, de verdad, esto es un compañero, más. Pa. Y eso... Mirá vos. Me regaló la camiseta. Fenómeno. Un día lo llamé, mis amigos no me contaban. Estaban una comida. Y luego conocías bien, casi conocías. Y lo llamé. Y me hablaba. Pero no se acordaba. ¿Quién habla? ¿Ape? ¿Quién? ¿Quién? Y yo decía, para que no te escuchas. Para que no escuchas, Luis Alejo. Aparte, ya he puesto el altavó, ¿viste? Para agradarme. Y igual, tú ya, amigo, alguno, como vive en la escuela italiana, entendía que no te conoce, boludo. Llevo, Toro, viene. Yo llevo ape. ¿Qué ape? Me decía. Hasta que dice, ape. Y ahí dije, uff. Si no me saca, no mato. Pero vos, eso otro fenómeno. ¿Qué gran. Y después vino acá, o no llegó a venir a la despedida del chino? No, estaba invitado. Todo un tema de vuelo, ¿no? Sí. El chino me dijo que iba a venir. Todo un tema de vuelo. Estaba loco de la vida para encontrarlo, pero no, no, no. Una vez se decía que venía a Peñaleta, ¿verdad? Sí, lo habían dicho. Había una foto que ya estaba pasadito. Una vez me dice, estamos en la consultación. Me dice, vos, me quiero comprar una casa en Buta del Este. Y yo, ¿cuántas valen? Dos palos. A ver, le digo, yo para. Claro. Hay una cosita. Me llegó. Una comisión. Una comisión. Bueno, todo el año. Elegí la vos, dos palos verdes para arriba, elegí la que vos quieras. Yo dije, este me está jodiendo. Y entramos a mirar y yo le puse cinco gamba, seis gamba. Y dice, no, papá, estas cositas son... Y yo viven. Claro, otro nivel. Claro. Otro nivel. Pero dije, ¿por qué no le habrá dicho dos palos? Hoy estaba haciendo. Pero, güey. Bueno, estamos pasando de novela con la vieja. Una pausita, me piden. Una pausita que se vuelve. No, qué lindo. Una pausita, me piden. Una, dos, dos, tres, cuatro pasaportes falsos. Voy escuchando lo que dice mi destino. Nació de un grito. La tiene O'Neill, 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 O'Neill. Qué lindo para Beijón. A Beijón se mete. A Beijón. ¡Gol! 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 De nacional, a Beijón. De nacional, a Beijón. Cuatro minutos. Segundo tiempo nacional, dos. Defensor esporting cero, a Beijón. ¡Gol! 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 De nacional, a Beijón. A Beijón. De nacional, a Beijón. La importancia de pegarle su de la alegría. De nacional, a Beijón. Uno de los jóvenes. Y sale con una potencia terrible. Y colores que me hacen vibrar. Son tricolores. ¡Gol! 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 ¡Panielo blanco flamio. De nacional, a Beijón. El nuevo campeón Y la bandera bien alto Llenando el cielo de gloria Nos va goleando De a poco el corazón ¡El centro! ¡La balcón! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Nacional Nelson! ¡Avejón! Es increíble el centro de Avejón Que pasaba para un lado, corría para el otro No sé si avanzaba o bailaba, qué es lo que hacía Cuando también Carrasco llamaba a Avejón Para reforzar la zona en la mitad de la cancha Ahora Bolivia queda con un hombre menos Va a tener más espacios Y mayor posibilidad de llegar, de soltarse rápidamente Con la pelota uruguaya ¡Avejón! ¡Gol! 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 Fungolazo uruguayo, Abeijón, Abeijón y el famoso TZ, el tremendo zapatazo de la abeja, desde afuera, Uruguay 4, Bolivia 0, cómo no lo vas a disfrutar, cómo no lo vas a gritar, si fue un golazo uruguayo. Bueno, el visto de la abeja, contame esa que me quieras contar. Una buena patadita, un pedal para afuera, todo tirado así, pero me sacó amarilla. Y yo dudé y dije, ta, amarilla para Juan. Claro, la Pidari, la Pidari. Me dio que el San Roberto lo saca, mueven, rápido, corre. Yo estoy marcando así, hombre, si no me acuerdo a quién, el negro se la yeta, se me ponen acá. Yo digo, negro, ¿qué haces? Abejita, está jugando con la siete, era, que estaba yo. Con la ocho. Bueno, no me acuerdo si era campeón, o está, está jugando con la ocho, digo, negro, corre, te estoy marcando. ¿Estás jugando con la ocho? Le digo, sí, bueno, te vas. Estaba a Richard, Richard, no vienes para atrás. Y yo me dice, bueno, te vas. Igual te digo una cosa, fue lo mejor que pasó. El cambio ese. Sí, tácticamente el equipo mejoró en el juego. Y, bueno, no sé si se acuerdan ese partido, casi lo ganamos de ganada. Inolvidable. Que el Pato Sousa no le pegue una patada a Ronaldo, porque si se sacaban la manilla, quedaba, no podía jugar otro partido. Pero fue un partido increíble. No, fue así. Fue increíble, 3 a 3. Muy cercano. Que ahí, el tema era, creo que se venía de ganarle a Chile, Montevideo. A nosotros le hemos ganado, los cuatro partidos yo estuve, fue Bolivia, le ganamos 6 a 0. Sí. Fuimos a Paraguay, que íbamos ganando a 0, gol de Cheva de Tiroleros, si se acuerdan. Y Carlitos Bueno erró a los 5 minutos un gol bajo el arco, era el 2 a 0. Y después los paraguayos, bueno, la de ellos, el cabezazo, bueno, metíamos para adentro, gol. Nos ganamos el partido. Le ganamos a Chile 2 a 1, 1 a 0, no me acuerdo. Creo que fue 2 a 1, gol de Hueso. Ahí va. Un gol de Hueso. Ahí está el partido ese que estábamos entrando en el túnel. Claro. No sé si se acuerdan que medio que los chilenos entraron antes. Sí. Que el Cheva estábamos, íbamos camiando para el túnel, y el Cheva le decía, estos chilenos. El chilenos acá. Claro. Se salían todos en un motuno, o sea, imagínate un espacio así. No, olvidate. Sí, sí. Y el pato así, vamos a la pelletada. Y yo venía atrás, más atrás, pero dije, tal, yo pensé que era todo la típica. Me pasaban adelante. Sí, claro, claro. Este empezó de la fila chileno, el Cheva, pa, 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 hasta que un chileno dijo, pa, pa. Claro. Cuando hacía pa el pato, pum, pum, pum. Es una peña que se armó ahí. Que justo va a ser que le gustó. Y Juancito atrás, sí. Ay, mamá. Sí, qué tal, nos saca todo, nos saca todo y es un juego. O se cambia. Y qué tal, nos saca al juego. O nos saca o hay que tardar más con nosotros. Y ahí entramos así, es una cosa que, por eso yo a veces digo las cosas que veo, y durante era peor, 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 peor. Pero bueno. Bueno, pero, y en Brasil, a vos te saca, viene Richard Núñez, Brasil ganaba 2 a 0. Sí. En el entretiempo, ¿cómo estuvo ese vestuario? Y, a ver, que me acuerde bien exactamente lo que dijo, no me acuerdo. Obviamente que él notaba que podíamos, porque la verdad nos dio para adelante a morir. Y aparte nosotros, no es que habíamos jugado mal en el primer tiempo. Ellos llegaron dos veces o tres, ponele, no me acuerdo, o catorce veces. Y a cobrar, sí. No me acuerdo. Y la verdad nos dio a morir para adelante. Y, ¿cómo te digo? A mí, tácticamente el equipo, y mirá que te lo digo yo, que fui yo que salí. Que salí, claro. Se amiguió totalmente. Pero en el momento. Dame la sensación tuya en el momento. Cuando Sarayete te dice te vas. Claro. En el mudo puteando. Claro. Y aparte no me dijo ni a. Claro. No me dijo ni a. Y él nunca me dice a. A veces te calienta más. Por lo menos decime algo. Siempre te dice antes, mirá que nos dijo a todos. Oh, yo no quiero amarilla por patada y mudo por protesta. Claro. Ustedes, capaz que no se acuerdan, pero en el estadio con Chile, por la protesta, le saca amarilla y lo sacó. O sea, él, olvídate que era para todo, para todo, para todo. Por lo menos queda eso. De que era para todo. Lo avisaba, por lo menos lo advertía. Sí, en ese sentido, sí. Y en el segundo tiempo lo ves en el banco vos. Lo veo en el banco. Ya ha cambiado, ya ha bañado todo. Sí, sí, sí. No, no, bañado, no. Me bañé después. Cambiado. No, no, me bañé con la cantura que tenía. Sí, claro. Y lo vi ahí y no podía creer cómo se... Era increíble. No, pero increíble. La verdad que la remontada era increíble. Sí, sí. Era increíble. Por el marco, por todo. Por no sé ganar que había en frente. Sala de todos lados. Aparte con un gol insólito. El tercero es un gol insólito. Sí, el chino que levanta un centro y como que le pega. No me acuerdo. Y lo descoloca a la larga. Sí, sí, sí. Forlán hizo los dos, los dos, primero, si no me acuerdo. Hizo dos Forlán y el otro fue en contra. Ahí va. Sí, fue increíble. Era lindo para ganarlo. Es decir, había ganado ese partido que había ganado. Está loco. Pero bueno. Porque ha sido divino. Pero bueno. Por algo pasaron. Y después el carrasco que te encontraste después en River. Porque él te dirige en River también o no. Él me dije en River, sí. ¿Y era el mismo o en octavo? Sí, siempre igual. Siempre igual. Sí. Él en ese sentido, leal. Él tiene esas cosas que mucha gente no lo entiende, pero es leal salado. Conmigo fue... Bueno, yo vuelvo a la selección después de tres años. Claro. Y él me cita yo jugando en la B. En Como. Estaba en la B. Claro. Y me cita. Y yo, la verdad, estoy súper decidido. Y yo voy a River porque cuando yo vuelvo a Italia, Nacional no me quiso. Y en un partido de beneficio como Nacional Peñalol entre veteranos, Juan me dice vos, mirá que si Nacional no te quiere, venite conmigo. Y yo, dale, Juan, todo perfecto. Yo voy a tratar de insistir, vuelvo a Nacional. Y después me llamó Alfaro, que era el técnico de Liverpool. Y yo le dije, está, le había dado la palabra a Juan. Alfaro o Favaro, perdóname. El Lolo Favaro. El Lolo Favaro, ¿verdad? Sí, puede ser, sí. Perdón, el Lolo Favaro. Y le dije, mirá, le di la palabra a Juan. Y ahí fue cuando conocí, bueno, a todos estos muchachos de los jueves. Pará, porque sé que ya no tenemos que ir a otra pausa y viene el básquetbol. Pero ¿por qué no? ¿Quién te bajó el pulgar Nacional para volver? Uh, yo qué sé. No sé. Pero no tenés la sospecha, ¿no? En ese momento está Peluso de técnico. Teorio. Alarcón del presidente. Salgaba porque yo lo único que quería era entrar con mis hijos. No me importaba nada de lo que me pagaran. En ese momento yo lo único que quería era volver a donde me fui como capitán. Tampoco es que me fui... Sí, sí, por ahí. Sí, está bien. Tuve un periodo complicado Nacional. Pero yo estaba tranquilo que sabía que yo había dejado todo y me acuerdo cuando volví para los 100 años, la gente me reconeció, fue uno de los que gritó. Y más allá de todo, yo era hincha Nacional. Claro. Y está, y nunca supe por qué. Nunca. Y eso fue una de las cosas que más me dio en el fútbol. Pero está, yo a todo lo contrario, yo sigo siendo hincha Nacional, no tengo reencontro nadie, yo sé cómo viene el fútbol, que a veces cuando estás está y cuando no, no. Claro. Entonces, bueno, a veces me enojo contigo y no me lo puedo agarrar con él, con ellos, por vos solo. Entonces, y lo dejé pasar totalmente. Me costó, pero lo dejé pasar. Muy bien, una pausa, ya volvemos. Vamos arriba. Vamos. Bueno, tenemos que irnos volando porque ya viene Urunday. Urunday con Truvín. Ya nos vamos, ya nos vamos. Vamos a hacer con Pablo. Y ya me voy volando. ¿Y a neutral? Y les tengo un teléfono para recomendar. Para los jueves, para lo que sea. 2508-8166, 2508-8166. ¿Cómo están, eh? Muy bien, para Nelson, Javier, Abejón, el popular abeja, ave, 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 ave. No es el humorista, es el jugador de fútbol. No, podés creer, es un animal ese que te habló. No, fue una dama, no seas así que fue una dama. Bueno, la queremos mucho, pero... ¡Credere! La gente amiga de Credere, como siempre, haciendo gala de su buen gusto, le entrega a Nelson Abejón un vale, ahí se viste Maluma, ahí te vas a vestir. Vas a ir para allá. ¿Dónde queda? Ahí en Punta Car... Solano García, Solano García, que ya ven, me ha que ir de todo, eh. Esta referita así negra clásica que usás vos. Esta está complicada también, pero bueno. Eh, repa, me importa. Me importa. Hay divisas, hay un luma. Maluma. Para este verano, así que vas a andar de novela. Un aplauso, señores, para Béjaro, por favor. Bueno, Béjaro, ¿pasaste bien? Ay, divisa. Perdone que hablé demasiado. No, al contrario. Al contrario. Y un abrazo a toda la banda de los jueves. Sí, lo espero el jueves. Espero que lo hagan todos. Que la falla, vaya. Y al Chicho, y a la Anguela, y a todos. Y al Barudo. Y al Barudo. Y al Barudo. Y al Barudo. De lunes al lunes y de sol a sol. No recuerdo ni siquiera qué pasó ni cuando no pasó. Al fin y al cabo.